Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Bávila. Mañana estará el zorrito Aguirre jugando con Alianza Ante Estudiantes y hay varios clubes que lo están mirando. Les vamos a contar las novedades tras la pausa. Los indicadores económicos llegan a ustedes gracias a Profuturo. Si tenemos que emprender un negocio, ¿le pondrás límites a nuestros sueños? Gracias a Movitalki y RPM, poder más es poder conectarnos ilimitadamente dentro de la comunidad de usuarios más grande de telefonía móvil del país. Movistar. Conectados podemos más. Gana un viaje a Sudáfrica a apoyar a la selección brasileña. Compra cualquier producto Head & Shoulders. Regístrate y gana. Vive la fiebre del fútbol con Head & Shoulders. Oportunidad única en Saga Falabella. Polos y Leven para niños y niñas a solo 14 soles 90. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. En un mes tan especial, Telmex te ofrece un regalo espectacular para mamá. Contrata los tres servicios. Telmex Vos, Telmex Infinitum y Televisión Avanzada a un precio increíble con el 50% de descuento hasta por los tres primeros meses. Llegó el cargamontón de mensajes de texto de Claro. Ahora también todo abril. Escoge cualquiera de estas opciones para que las uses a cualquier hora. Solo llama al Asterisco 779 y escógete opción. Con Claro, es posible. A pesar de que laves tu cepillo de dientes, las bacterias siempre encuentran la forma de crecer en sus cerdas. Por esto, los expertos de Oralbe desarrollaron el nuevo ProSalud Antibacterial que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias por hasta 90 días. Este sí está más limpio. Nuevo ProSalud Antibacterial de Oralbe. Creado por expertos. Recomendado por dentistas. ¿Estás protegida contra la caspa? ¿Caspa? Los dermatólogos del SILAD confirman que Head & Shoulders cuida tu cuero cabelludo y remueve hasta el 100% del rastro de caspa. Head & Shoulders. 365 días libre de caspa. Compruébalo tú mismo. Usa el sachet de Head & Shoulders que ahora viene con 20% más gratis a solo 60 céntimos. ¡Esta pinta bien para Alianza que busca el centro desde la esquina! ¡Ya fue un ejemplo técnico! ¡Y ahora viene el hincha que la pide! ¡Sale el disparo! ¡El hincha que se eleva! ¡Gol! ¡Gol! Ahora el clásico. Se gana con tus goles. Donofrio presenta el clásico del hincha. Disfruta el helado de tu equipo y mete un golazo a su favor. Con Trica, Jet y Donito. A más helados, más goles. ¡Con Donofrio! Soy energía, soy más alegría. Soy vida, lo mejor para tu vida. Soy vida, la leche 100% de soya con delicioso sabor. Cero lactosa, cero colesterol y a un precio al alcance de todos. Soy vida, con la garantía de gloria. Mañana mi abuelito me va a enseñar a andar en bicicleta. Pero hoy estoy resfriado. Tranquilo, mami sabe qué hacer. Con tres toques de Big Vaporub, ella ayuda a aliviar algunos síntomas del resfriado común, como la nariz congestionada, los dolores musculares y la tos. Big Vaporub ayuda a aliviar tres síntomas de una sola vez. Respira la vida con Big, la marca número uno del mundo en gripes y resfriados. Si no le gusta tu equipo, ¿cómo se fijará en ti? Con Gillette Prestobarba 3. Sus tres hojas y banda con tres veces más lubricación, te dejan con menos irritación y toda su atención. Prestobarba 3 de Gillette, menos irritación y toda su atención. Aprovecha 30% de descuento en miles de champás y casacas, exclusivo con tu CMR. Ven y compara precios finales. Aprovecha, solo en Saga Falabella. Mamá tiene un secreto para hacernos felices, porque juntando cuatro tapas de Coca-Cola con la frase El secreto de mamá, más tu botella vacía, reclama en tu bobega una Coca-Cola retornable de regalo. Y si depositas cualquier tapa amarilla con tus datos en Serpós, podrás ganar en sorteos semanales, sala, cocina y comedor nuevecitos. Porque el secreto de mamá es hacernos felices con Coca-Cola todos los días. ¿Por qué necesitas un banco global como HSBC? ¿Para aprovechar oportunidades en más de 80 países? ¿Para hacer negocios en las principales economías del mundo y en toda Latinoamérica? ¿O para disponer de especialistas internacionales al momento de invertir? Con 144 años de experiencia, en HSBC te ayudamos a aprovechar lo mejor que el mundo tiene para ofrecerte. Mañana a las 7 y cuarto de la noche juegan en el Estadio de Quilmes.